El amor recién casado, te enamora lo que es importante Que son las filas canarias por tu belleza la que reciben a visitarte Habita los jubiles, el amor recién casado, te enamora lo que es importante Y ahora por la doma sierra, por la mar, no está naciendo un cariño Y ahora por la mar, no está naciendo un cariño La vida nos va, la vida nos va, la vida nos va, la vida nos va, será, será, será Porque no podemos dar, porque no podemos dar, una vida antes, será, será Porque hacemos el amor, cuando nos pican Quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa una vida antes Quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa una vida antes Quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa una vida antes Quítate el abrigo, 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 quítate el ab que no debemos de error, una vida vencerá, porque hacemos el amor, una vida vencerá. Será, será, porque nos gusta vacilar, una vida vencerá, porque querimos más error, una horita antes, será, será, porque hacemos el amor, cuando nos deja quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa, una horita antes, quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa, una horita antes. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 La Graciosa. Tenerife. La Palma. La Gomera. El Hierro. El Gran Canaria. La romería más popular de las Islas Canarias. La romería de los Conejeros. No quiero al avión porque no tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que tenemos para cruzar el yardo. Por eso quiero saber lo que tenemos a ser la cruzada del yardo. Ya особенно esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente de mancha blanca externaltte ¿asi construyeran un bande de mancha la gala gaseosa? Oóóóóóóco Ariva! Será maravilloso La cara a la graciosa Sin necesidad de tomar el sol Solo caminando en mi silencio Será maravilloso La cara a la graciosa Sin necesidad de tomar el sol Solo caminando en mi silencio Será maravilloso Tengo miedo al abierto También tengo miedo al abierto Por eso quiero saber lo que debo hacer La cosa al infierno Por eso quiero saber lo que debo hacer Para cruzar el charco Yo sabía en mi silencio Porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente de mancha blanca a la graciosa Si construyeran un puente de mancha blanca a la graciosa Será maravilloso Será maravilloso La cara a la graciosa Sin necesidad de tomar el sol Solo caminando en mi silencio Será maravilloso Será maravilloso Será maravilloso La cara a la graciosa La cara a la graciosa Si necesidad de tomar el sol Solo caminando en mi silencio Será maravilloso Será maravilloso Será maravilloso La cara a la graciosa Si necesidad de tomar el sol Solo caminando en mi silencio Será maravilloso Si necesidad de tomar el sol La cara a la graciosa El avión Solo caminando en mi silencio El avión Será maravilloso ¡Se acabó! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! La Bremería 2019 ¡Fue esto! 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 ¡Gracias! 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 México El baile de Taifa 2019 de la romería de Tinas El baile de Taifa 2019 de la romería de Tinas El baile de Taifa 2019 de la romería de Tinas El baile de Taifa 2019 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 El baile de Taifa 2019